hoy 17 de noviembre de 2021 me dio por sacar un poquito algunos dibujos que tengo desde ya hace varios años diciembre del 85 y por acá tenemos otro del 25 de diciembre también del 85 fueron etapas que disfruté haciendo los dibujos al claro oscuro diferentes temas elegíamos en este caso una persona de edad de características pues maduras y bueno practicando la parte de el rostro un dibujo que me trae buenos recuerdos también de esos entonces diciembre del 85 quien me pidiera una de mis tías de nombre prisiliana cortés montiel y que pues ella tenía toda una anécdota de este dibujo es una réplica en donde comenta que en un viaje de una persona en un avión se le presentó esta imagen que posteriormente llevó a cabo también en el dibujo fue la claridad de acuerdo a ese rostro que invadió su mente como lo palpó de la misma manera y bueno se mantuvo el original por mucho tiempo no sé que haya sido de él pero de verdad tenía tanta fe de mi tía que tenía ciertas características muy peculiares que en otra ocasión quizás comente pero le dio mucho valor y le agradezco en donde quiera que esté de ese gran detalle y uno de mis primeros dibujos que por ahí de manera circunstancial teníamos en la época de muertos unos utensilios que por travesuras de sobrinos rompieron y bueno estando ya rotos los jarritos se me ocurrió plasmarlos también en este dibujo tal y como lo notan años han pasado ya bastantes pero es una muestra de esos momentos que que disfrutaba con el dibujo y pues que ahora me causan nostalgia pues de todas maneras los disfruto ahora que los veo los encuentro y pues los comparto a todos ustedes gracias por tomarse un espacio para verlos